Lo que han hecho en este último concierto estuvo maravilloso, me ha gustado demasiado. Yo la verdad, como productor, que me ha tocado estar detrás de algunas agrupaciones donde me ha tocado estar completamente haciendo los arreglos, las ideas, dirigiendo las voces, seguramente no les digo, respira ahí, pero sí les digo, ¿cómo lo estás diciendo? A ver, déjame ver si lo estoy entendiendo. Y hemos tenido muy buenos resultados. Me ha tocado estar detrás y me ha tocado la verdad en algún momento decirle, esto va a pasar con esta canción, es que la cantaste muy bien. O sea, entonces, mi opinión es siempre pensando en como si yo estuviera, yo los estuviera grabando, como si yo estuviera ya grabándolos a ustedes. Y yo digo, no, es que eso la gente a lo mejor no lo puede entender, a lo mejor está muy, es mucho para la gente, la gente anda distraída en sus cosas. La gente anda trabajando, estudiando, haciendo comida, sí, la gente anda distraída. Entonces, tiene que ser lo más digerible posible. Ahora, yo tengo una opinión diferente a los maestros. Yo tengo una opinión diferente a los maestros. Y esto lo digo por experiencia. Métete en la canción. Yo no creo en eso. Porque si te metes, te descontrolas. Imagínate tú peleando con tu novio, bien metido en el pleito. ¿Qué le vas a decir? Le vas a dar con la guitarra en la frente. Sin embargo, si no te metes y te tranquilizas, lo puedes manejar mejor. Porque esto no se trata de qué estás sintiendo tú. Se trata de qué está sintiendo el que te está escuchando. Yo no creo, de verdad, digo, estoy diciendo una tontería quizás, pero yo creo que ustedes son intérpretes. Y que el vestido que se pongan en ese instante, lo tienen que saber lucir. No saber, no saber, no, es saberlo lucir, no saberlo sentir. Porque luego, enseguida sigue otra que habla de otra cosa. Y, no, es saber lucir cada vestido. Entonces, en mi opinión, es. Como decía el maestro Juan Gabriel en la canción de. Háblame de ti. Yo creo más en háblame. Ejemplo, yo como Espinosa, yo diría que. A mí, ¿cómo me suena mejor decir? Háblame de ti, háblame de ti, cuéntame. Ahorita yo no estoy sintiendo nada. Yo estoy buscando cómo lo puedo decir para que ustedes lo entiendan. Háblame de ti, háblame de ti, háblame de ti, cuéntame. Háblame de ti, háblame de ti, cuéntame de ti, cuéntame de ti. No estoy sintiendo nada. Estoy tratando de explicarlo para ver cómo yo se los puedo transmitir mejor a ustedes y que ustedes lo puedan entender. Sé muy bien que tú solo estás confundida. Sé que tú no puedes, aunque intentes, olvidarme, olvidarme, olvidarme. Entonces, ¿cómo lo puedo decir? Independientemente si os digo, yo no estoy pensando en mi ex para nada. En este momento estoy pensando, ¿cómo lo tengo que decir? Y para eso, ustedes se tienen que conocer. Tú tienes que saber cómo te favorece más a ti acomodar la frase para poderla cantar. Es algo que no tengo cómo explicárselos. Por favor, ¿puedes cantar una canción? Un pedacito de una canción, la que quieras. ¿De las que has cantado en el concierto, sí? Ok. ¿A dónde vamos a parar? Con este hiriente y absurda actitud. A ver, volví a decir. ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos a parar? Ahorita lo hiciste diferente. Ahorita hiciste, primero hiciste. Y es mejor como lo hiciste la segunda vez, porque es más fácil. Sí, me lo noté. ¿Me entiendes? Sí. Entonces, tú tienes que conocerte. Claro. Tú, pues claro, puedes tener la capacidad de hacer. ¿A dónde vamos? Vamos a parar. Claro. Sí. Pero ahorita en la segunda lo hiciste más claro. ¿A dónde vamos a parar? Vuelvelo a hacer. ¿A dónde vamos a parar? Entonces, empiécense a conocer. Ahora, cántame una canción de la que hayas cantado. Bueno, la que vas a cantar este domingo, por favor. Déjame que vuelva a acariciar tu pelo. Otra vez. Déjame que vuelva a acariciar tu pelo. Déjame que funda tu pecho en mi pecho. Volveré a pintar de colores el cielo. Haré que olvides de una vez el mundo entero. Déjame tan solo que hoy roce tu boca. Déjame que voy a detener las horas. Una observación, por ejemplo. A él le favorece mucho cantar canciones. Que no lo... Si, por ejemplo, él cantara... Este... Canta Amorcito Corazón. ¿Sabes cuál es? Amorcito Corazón. No más esa parte. Cántala. Amorcito Corazón. ¿Escuchas? Sí. No lo puede controlar igual como cuando canta... Estuve yo contigo cuando la, la, la. Lo controla mejor cuando él lo hace seguido. Cuando no tiene tanto tiempo de hacer un fraseo largo. Entonces, yo como productor, yo no le pondría una canción como Amorcito Corazón. ¡Wow! ¿Me entiendes? Le puede quedar la de, la de, en mi mente estás como una adicción. Esa le quedaría perfecta. ¿Por qué? Porque la canción va, 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 va. Y él luce mucho en esa parte. Ahora, ¿existe alguien, por ejemplo, como tú, ¿puedes cantarme una canción de la que ya cantaste? Sí. ¿Del concierto de mañana? Del con... sí. O sí, sí, del concierto de mañana, un pedacito nomás para... Quizás bastaba respirar... ¿Cómo? ¿Otra vez? Quizás bastaba respirar... Solo respirar muy lento... ¿Otra vez? Quizás bastaba... Yo podría saber qué canciones te puedo poner a ti si yo fuera tu productor. ¿Me explico? Tienes... Los graves es bien difícil de controlarlos, casi, no creas que... Entonces, yo cuando produzco a alguien, yo lo escucho y digo, como yo compongo las canciones siempre que produzco, les pongo las tonalidades que tengan ese color de voz. Incluso a veces imito. Es que justo, por ejemplo, siento que mi color de voz cambia dependiendo de qué canción o qué género esté cantando. Imagínate, si yo fuera tu productor, yo escucho y digo, le voy a hacer una canción que haga. Es que lo mejor fue conocerte y me olvidar, porque la vida me va a quererte más. No te voy a hacer... Es que... ¿No? Ok. Me explico, entonces, conózcanse. Y bueno, ya me están diciendo que me tengo que ir y... ¡No! Bueno, en realidad, conózcanse, 99% de lo que les suceda en su vida profesional, ustedes serán los responsables. Se sumarán personas que les van a ayudar, pero siempre ustedes llevarán la batuta y saber lo que quieren, porque nadie puede saber qué quieren. Prodúzcanse, escúchense. Ahora, un artista que pega, tiene que tener... Tiene que saber producirse él mismo. ¿Cómo me veo? ¿Cómo me veo? ¿Qué canciones me sirven a mí? Tiene que tener un grado... Nadie te puede exactamente llegar a decir exactamente cómo le tienes que hacer. Tú tienes que saber qué quieres cantar, qué puedes cantar, qué te sirve, qué te ayuda. Y repito, perdón, ¿qué hacen sentir? No, que se pongan a llorar, que está muy bien, pero ¿a dónde voy? Ese llanto las puedes controlar y no cruzar a eso. Hay que acomodar la canción, acomodarla como ustedes creen que están luciendo mejor. La gente no sabe si lo están sintiendo o no. Digo, Hombre Normal, una canción mía que pegó muchísimo. La amo. Yo estaba... Sé que nada pasará. Y yo... Pícale. Sé que nada, sé que nada pasará. Si mañana no me ves. Y yo... Era un sueño que no había que hacer con él. ¿Por qué a las personas les duele esa canción? Si yo tenía mucho sueño cuando la grabé. Me explico. Por cómo se acomodó la intención. Porque el actor de esa canción hace que parezca lo que la gente está escuchando. Yo lo viví. Entonces, tienen que ser grandes actores al momento de cantar una canción. Quiero agradecerle su... ¡No! ¡Me vaya! ¡Me vaya! Quiero agradecerle... ¡Me encantaría, pero...! Tú sabes. Tengo concierto en Puebla. ¿Nos puedes firmar la pared? Sí, tengo concierto en Puebla. Y vamos a empezar a las 12. Y está a 3 horas. Entonces, ya son las 8 y 3. O sea, ¿hoy? Sí, ahorita. ¡Ay, no más! ¡Ay, por ahí! ¡Llévanos! ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos!